Estamos haciendo entrega a todos los adjudicados y a todo el sector de Cristobaranza de un mercado de Corito con una fachada diferente. Estamos recuperando todo lo del espacio externo en pintura. Estamos además de eso entregando un Wi-Fi libre para todos los adjudicados y todos los usuarios de este mercado. Antes la gente no quería venir al mercado. No, no, la pudrición, no, esto no nos afecta y tal. Pero ahora sí hay un mejor olor. Los pisos están bien, están pulidos. La gente se anima a venir más porque no hay malos olores. Y se ha visto el cambio. Desde los tres años que tengo aquí nunca se había pintado. Los pisos estaban todos sucios y en verdad se ha visto el cambio desde que está esta gestión. La pintura hizo un cambio total a la apariencia del mercado. Esperamos que sigamos trabajando como nos dijo él. Trabajando tanto nosotros como él en conjunto para darle más vida al comercio aquí, que es lo que necesitamos. Nosotros vamos a poder lograr que a nuestros comerciantes les vaya bien. Porque de eso se trata el mercado popular. No que a la alcaldía les vaya bien, sino que a los usuarios, que son los que vienen, que es nuestra comunidad, encuentren productos de calidad con unos comerciantes que también se beneficien de eso. Yo creo en Maracaibo, 100%. Trabajando, 100%. Trabajando, 500%. Trabajando también. Gracias por ver el video.